Vamos al diálogo con el doctor Ciro Estrada, director de Salud Pública en la provincia de Granma. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la panorámica que tiene Granma en este minuto? Buenas tardes, Yunel. Buenas tardes al presidente del Consejo de Defensa Provincial y buenas tardes al querido pueblo de Granma. Hoy la provincia tiene 251 pacientes ingresados y se acumulan 943 pacientes ingresados hasta la fecha. En los centros de aislamiento tenemos en el caso de Villa Cautillo 27 pacientes, en la Villa para Cuarentena de Viajeros 12, 116 en el IPVC Silberto Álvarez, 31 en el Campamento Pioneros de Guisa, 41 en la Escuela Pedagógica de Manzanillo y 20 trabajadores que ya han cumplido su ciclo en los diferentes centros en los cuales se encuentran bajo vigilancia. Hasta el día de hoy se acumulan 447 muestras de PCR realizadas. De ellas se han procesado 348, de las que se acumulan 338 negativas y 10 positivas para una tasa de incidencia de 1.2 por cada 100.000 habitantes. Quedan pendientes por recibir el resultado de 49 pruebas. Significar que desde el día 31 de marzo no se reciben resultados de pruebas positivas a COVID-19 en la provincia de Granma. Pero como decía el secretario, creo que es bueno resaltar que para nada esto nos puede llevar a la confianza y a perder la percepción del riesgo de que la provincia en algún momento pueda aparecer algún caso. Partiendo del hecho que las próximas semanas, 3 a 4 semanas son decisivas donde se espera un pico en la epidemia. O sea, un pico en el número de casos positivos y confirmados a COVID-19 en todo el país. Por supuesto, Granma, que también hay trasiego de transeúntes y demás. Y además que tenemos provincias que tienen una situación epidemiológica desfavorable, como es el caso de Holguín, también debemos estar preparados porque puede aparecer en algún momento algún paciente. Hasta el día de ayer se había pesquisado el 53.5% de nuestra población y se habían diagnosticado por parte de la pesquisa 1.290 pacientes con NIRAS. De ellos, en el día de ayer, 5 casos resultaron sospechosos a COVID y están ingresados en el centro de aislamiento Villa Cautillo. Hasta el día de ayer se realizaron 274 opciones de inspección sanitaria estatal y se aplicaron 57 decretos. Y creo que es bueno que nuestro pueblo conozca las principales tendencias, las principales violaciones que las cuales se han cometido y por eso se han aplicado estos decretos. Que están relacionadas con el no uso del naso buco por parte de los pobladores, el no uso de soluciones desinfectantes y la falta de higiene y uso de miedos de protección en las instituciones. Creo que, bueno, está en la información, de a modo general, de la situación que hoy tiene la provincia. Si la vamos a evaluar, es una situación epidemiológica favorable, pero vuelvo y repito, no podemos confiarnos ni perder la percepción al riesgo de que haya algún gran mense que se pueda enfermar con la COVID-19. Doctor, en la provincia se conoció que el Hospital Celia Sánchez Manduley, por una decisión del Ministerio de Salud Pública, había sido escogido para que preparara las condiciones, teniendo en cuenta que pudiera utilizarse para recibir pacientes confirmados del COVID-19 y sospechosos de alto riesgo. En los diferentes programas informativos de nuestro canal y de la radio provincial, se ha aclarado que el Hospital Celia Sánchez mantiene su vitalidad, que el hospital sigue trabajando y que se ha ido trabajando para ir reorganizando los servicios del hospital. ¿Pudiera darnos una panorámica actualizada de cómo marcha esta nueva tarea? Sí, cómo no. Creo que es importante que nuestro pueblo conozca que, por decisión del Grupo Temporal Nacional de Enfrentamiento a la Pandemia, se decidió, en el caso de la provincia de Granma, utilizar el Hospital Celia Sánchez como hospital para atender pacientes confirmados a COVID-19 y como hospital para atender sospechosos. Hasta estos momentos, nosotros estamos en una fase de organización de todo este proceso. O sea, que es un proceso que el pueblo tiene que comprender que es complejo y que nadie se va a quedar sin recibir los servicios médicos. Se van a reorganizar un grupo de servicios en Manzanillo y otro grupo de servicios de esta institución se van a prestar en el Hospital Carlos Manuel de Cepo. Gracias, doctor, por esta explicación que he acabado de ofrecer a nuestros televidentes.